¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión es un vídeo especial, ya que en realidad no sé en qué sección la vamos a poner, quizás lo vamos a poner en la sección Blogueando a tu pez. Y como ya se habrán dado cuenta, unos vídeos atrás, exactamente no sé cuándo voy a subir este vídeo, ya tengo algunos vídeos ya montados para ponernos en el canal, así que exactamente no sé cuántos vídeos ya hayan ustedes visto en el lugar nuevo donde voy a poner estas peceras. Estamos con un poco de nostalgia ya que nos vamos a ir de esta parte donde estuvimos casi un año, aproximadamente los vídeos del canal, prácticamente del vídeo 4 o 5 hasta el último, pues prácticamente han sido aquí. Y en esta ocasión, bueno, pues nos vamos a disponernos a irnos de esta casa y vamos a pasar las dos peceras de 250 litros a otra casa y por supuesto esa pequeña pecera de 15 litros. Como se podrán dar cuenta, ya prácticamente estamos a punto de irnos, pero se me hizo una buena oportunidad para mostrarles a ustedes cómo se desmonta una pecera, cómo se monta en otra casa, porque creo que no hay vídeos así en YouTube, así que bueno, pues es una buena oportunidad para que lo podamos hacer. Escríbanos aquí cómo lo han hecho ustedes para cambiarse, si en alguna ocasión se han ido. Yo la verdad es que las peceras las voy a cambiar a unas 5 cuadras, 6 cuadras, tampoco es mucha la distancia, pero al final de cuentas es desmontar estas peceras y volverlas a montar allá. La vez pasada que me cambié aquí, se me murieron varios peces, así que aprendí ciertas cosas, ciertos consejos que les voy a decir y espero que no haya ninguna baja. Lo primero que vamos a hacer, Fisher, es lo siguiente. Este es en mi caso. No sé exactamente qué consejo les puedo dar para las personas que nada más tienen una sola. Lo que voy a hacer, o más bien lo que he estado haciendo los últimos días, es estar haciendo que el pH, el KH y el GH de esta pecera sean la misma que la otra que tengo acá. ¿Para qué quiero esto? Pues para que cuando pasen los peces de esa pecera para acá prácticamente estén iguales y no sufran. Por supuesto, vamos a darles ciertos tiempos para que se puedan aclimatar, pero prácticamente la temperatura, pH, GH y KH es lo mismo, que es lo que yo les recomiendo que ustedes hagan, en dado caso que tengan más de una pecera como yo. Así que bueno, ahorita lo que voy a hacer es quitarle el agua y prácticamente voy a dejar unos 60 litros, cubetas, como los conocemos en México, y voy a guardar esos 60 litros, ya que es importante que ustedes sepan que en la medida de lo posible que se lleven agua de su mismo acuario, ya con bacterias, ya con todo ese ciclo del agua, es lo más excelente que ustedes pueden salir. Entonces, lo primero que deben hacer es vaciar esa agua, dejar alguna agua para que la puedan transportar. Claro, en la medida de lo posible, yo entiendo que a veces nos cambiamos de una ciudad a otra y son más de dos horas o tres horas y quizás no sea posible, pero en la medida de lo posible háganos. Entonces, ¿qué les parece si les muestro cómo voy a vaciar esa pecera? Y ahorita seguimos con este video, Char Fishers. Así que Fishers, vamos entonces a empezar con este video. Vamos a decir cómo se muda una pecera de una casa a otra. Vamos entonces para allá. Bueno Fishers, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a quitarle agua, vamos a guardar aproximadamente unos 60 litros de esto. Aquí ya tengo estos recipientes donde los vamos a guardar. Y por supuesto hay que apagar filtros, hay que apagar el termostato, hay que apagar las luces, hay que apagar prácticamente todas las cosas. Lo que voy a hacer es que le voy a quitar una gran cantidad de agua, porque la vez pasada que yo me cambié fue un relajo para sacar a los peces porque se movían, se iban. No estoy tan acostumbrado a estarlos agarrando con la red y estarlos poniendo de un lugar a otro. Así que creo que me quedó de experiencia la vez pasada, que debo de dejarle muy poca agua para ya poderlos ahora sí en ese pequeño espacio poderlos agarrar con la red y los vamos a pasar al otro acuario para que no sufran. Insisto, yo lo puedo hacer porque tengo el mismo pH, el mismo KH, el mismo GH. Tengo todo exactamente igual en estas dos, lo puse en un punto medio donde ni fuera fuerte para ellos ni para los dos. De todos modos, de todos modos como comentario nada más van a estar así unas 24 horas. El día de mañana voy a montar, más bien al ratito voy a montar este acuario, lo voy a dejar que se cicle un ratito más, puesto que le voy a meter casi la mitad de agua nueva o más de la mitad del agua nueva. Entonces necesitamos que ese ciclo se dé. Vamos a tener ya canutillos ciclados y todo, pero simplemente para evitar alguna baja o lo que sea, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a dejarlo que esté la pecera ya en la nueva casa durante unas 24 horas, ¿vale? Entonces ahorita ustedes van a ver cómo le quito el agua, por supuesto lo voy a hacer en un modo rápido, pues también para que ustedes no me vean aquí 10-15 minutos, pero bueno, mientras cambio el agua, les voy a poner las imágenes y les voy a poner una pequeña música para que sea un poquito más real de esto. Entonces Fischer, vamos entonces por allá. Y ahora sí Fischer, ya prácticamente le hemos dejado unos 40 litros, quizás 50 litros. Entonces lo que me voy a disponer a hacer en este instante es a quitarle todas las cosas que tengo, mangle, plantas. La planta obviamente la voy a dejar acá, ¿verdad? Para que no se vaya a echar a perder, pero no la voy a enterrar, simplemente la voy a dejar ahí pues para que no se vaya a echar a perder. El mangle, todas las cosas que tengo la voy a pasar de ese lado. Bueno, el mangle quizás no, sé que se lo voy a dejar afuera, pero si la planta así, porque si no se llega a estar humedecida, se va a echar a perder. Los pececitos ahorita pues ya prácticamente les queda muy poca agua, es más fácil que ustedes los puedan agarrar. Y entonces ahora sí lo que voy a exponer a hacer eso, por cierto. Ahora sí ya, muchas personas me han preguntado que cómo puedo saber el pH, los nitritos, los nitratos, KH y todo esto, y es con estas pequeñas cosas. Simplemente ustedes agarran una de ellas, la meten al agua y la comparan con esto. Y ya en este caso ustedes van a saber exactamente cada cosa que hay en su acuario, desde el KH, el KH, el PH, todo lo pueden checar con esto. Lo pueden ir a comprar en México, debe tener un valor como de unos 100 pesos en México. En Estados Unidos unos 5 dólares, más o menos es lo que vale para que hagan la conversación en su país. Entonces, ahorita voy a dejarles un ratito para que vean cómo en cambio los peces, nada más algunos, me voy a poner todo, cómo quito las cosas y basta, entonces para que lo vean. ¡Suscríbete! Y bueno, Fisher, es así como quedó ya la pecera sin agua, prácticamente ya nada más quedan los puros filtros. Ya prácticamente esto se lo voy a quitar, está el sifón, ya nada más para quitarle su última parte de agua. ¡Ay Dios! Ahí está para que enfoque. Prácticamente también ahorita hay que quitarle esto. Aprendí que se le debe de quitar con una red. Vean ustedes esto. Es más fácil de que estárselo quitando con otra cosa y con la red ya prácticamente nada más lo pones en una cubeta o algo. Así que es algo que aprendí la vez pasada. Y para que no me vayan a criticar ahí en YouTube, bueno, pues hay un... allá hay escalares, hay golfis, hay coridoras, hay de todo. Por supuesto únicamente va a ser por un día en lo que pongo la otra y este que se encicle bien para ya pasarlos, pero prácticamente aquí están todos los peces. Por supuesto que yo lo puedo hacer porque mis peces, bueno, pues son compatibles en algunos casos. No son peces que se coman unos a otros. Por ejemplo, en el caso de los golfis, cuando son más grandes se comen a los peces más chicos, pero aún no hay peces que, vamos a decir así, que les quepan en su boca y se los pueden comer. Por aquí estos pueden estar molestando los golfis, sí, pero bueno, al final de cuentas únicamente va a ser por un rato, ¿sale? Entonces así es como estamos ahorita. Ahí está el agua almacenada que le vamos a poner al otro. Y bueno, hasta ahorita esto es lo que hemos hecho aquí en el acuario. Y bueno, Fishers, ha llegado el día de por fin ya a poner esa pecera en su nuevo lugar. Y quería decirles que, bueno, obviamente, pues es algo bastante incómodo o para una sola persona no se puede. Así que en esta ocasión nos está acompañando... Diego, compañero y sobrino de Carlos. Oye, como que sí te pareces mucho a Hugo. Pues sí, es mi hermano. Bueno, pues en esta ocasión Diego nos va a ayudar a grabar algunas cosas, lo van a estar viendo en las imágenes y pues creo que va a estar algo medio feo, ¿no? Pues laborioso más que nada. Vamos a llevar filtros, agua. ¿Cómo lo mostré con el agua? Ahí se ve el agua. ¿Cómo crees que le vayamos a hacer? Repartirla en varios botes. Yo creo que es lo que vamos a hacer porque al final de cuentas necesitamos que parte del agua que ya tenemos en el acuario se la pongamos al nuevo carro. Bueno, entonces Fisher, vamos entonces para allá. Bueno, Fisher, lo primero que vamos a hacer es que hay que desmontarla, después hay que también subir la base. Ahorita les vamos a mostrar exactamente por nosotros, ¿vale? Luego Fisher, muchas personas me han dicho que qué se le pone a la base en un acuario y quería mostrarles en esta ocasión que lo que yo le pongo en la parte de abajo es un unicel. No sé si en otras partes del mundo se den de otra forma, pero es unicel. Aquí es donde se va a desplantar el acuario y por si fuera esto mucho, hay otra cosa que se le debe de poner en la parte de abajo. Y es un pedazo como éste. Bueno, ahorita se los muestro. Ahora sí Fisher, esto es lo que va en la parte de abajo. Tiene que ir la base. ¿Sabes? Otra cosa. Esta base que ustedes ven aquí va. Este es un ángulo de media como se conoce en México. Después le van a poner esta hoja encima. Este es un triplay. Es un triplay de 4 milímetros creo. Y después le van a poner el unicel. Y encima del unicel ahora sí ya va la pesera o el acuario. ¿Cuál es la razón por la que hacemos esto? Por una simple y sencilla razón. Si el piso está un poco chueco o algo así, esto que va a hacer es que se distribuya bien el peso de todo el acuario y no se nos vaya a romper. Muchas personas nada más ponen el puro ángulo, la pura base y después ponen el acuario. Y es por eso que se les llega a romper en algunas ocasiones. Así que ahorita mismo les vamos a mostrar cómo lo subimos al carro para ya podernos llevar. ¿Vale? Pues quería comentarles que en esta parte aquí pusimos las cosas, este filtro, sifón, todo aquí está. Y se le ocurrió a Diego esto, poner la cubeta. ¿Se deja acercar Diego? Miren prácticamente para que no se fuera a caer el agua, les hicimos así. Y vean ustedes casi no se cayó el agua. Aquí tenemos la base, tenemos esto, tenemos varias cosas aquí. Pero bueno, es lo que vamos a hacer. A continuación ya la vamos a bajar, la vamos a poner y les voy a decir cómo se va a romper, ¿sale? Vamos a ver antes. Pues Fishers, si ustedes se pueden dar cuenta o se habrán dado cuenta, para las personas que son fieles suscriptores de Char Fishers, este es el set de filmaciones o este es el cuarto donde inició Char Fishers hace más de seis meses, los primeros videos. Pueden incluso ustedes ir a verlos y aquí es donde empezó Char Fishers, así que volvemos nuevamente aquí. ¿Qué es lo que va a pasar en esta ocasión? Bueno, ya tenemos la base, insisto, este es un ángulo de media, puede ser de tres cuartos, puede ser de una pulgada. ¿Qué va a ser lo que se va a diferenciar? ¿Siente bien, Antonio? Lo que va a pasar, Fishers, es que si ustedes eligen una medida más grande, esto va a estar más alto. ¿Qué es lo único que va a pasar? Yo la he pedido en media para que no quedara ni muy alta ni muy chica, ¿sale? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a poner primero? Es esto, miren. Un triple A. Entonces, la ponen ustedes aquí, ahí queda perfectamente Diego, asómate. Vean, quedó perfectamente bien. Y a continuación, lo que le vamos a poner es el unicel. Y como ustedes se pueden dar cuenta, nos quedó un hueco, así que yo a la vez anterior le corté unos. Y vean, asómate Diego. Así va a quedar, ¿sale? Entonces ya sobre esta ustedes van a desplantar, sobre el unicel lo van a desplantar. ¿Qué es lo que va a pasar Diego? Bueno, como me han dicho, cuando ustedes fiquen, aquí está la, aquí está esto, lo vamos a poner aquí, lo vamos a desmontar y vamos a ponerle agua en el acuario. Aquí surge una cosa muy interesante. En videos anteriores yo había dicho que el ciclado está en el filtro. De hecho así es, este ciclado sigue en el filtro. Pero, ciertamente el 5% donde se acelera el proceso del ciclado está en el agua. Si ustedes ponen únicamente agua limpia, se van a tener que esperar más tiempo para que se cicle ese acuario. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que ya tengan el filtro ciclado y que traigan agua ya ciclada y ya le pueden, ustedes ya ponen el resto de agua limpia. Así que acuérdense, anticloro, todo lo demás es exactamente lo mismo. Así que ahorita ya le vamos a poner la pecera, les vamos a mostrar cómo se va a rellenar y bueno, hasta aquí entonces. Y bueno Fishers, así es como queda esto. Ahorita los filtros ya están prácticamente pues ya trabajando al 100%, como se pueden dar cuenta. Obviamente el agua que yo le eché, pues vean cómo está, prácticamente se va a tardar en que se baje todo eso, unas 24 horas aproximadamente. Y quería mostrarles esto que se llama Cristalice. Este es un producto que precisamente cuando tiene ese tipo de cosas, se ven y dice, elimina ese tipo de cosas causadas por partículas suspendidas. Así que yo se lo voy a echar para que sea más rápido y se baje todo eso y quede el agua ya mejor. Así que dentro de 24 horas este cuello ya estará listo para meter a nuestros peces. Bueno, pues ya prácticamente les voy a poner en el último video de cómo se va a ver el agua y cómo vamos a meter a los peces, ¿sale? Pues prácticamente ya el último día para acabar de pasar a los peces. Lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente, pero antes de un viejo conocido del canal, está con nosotros una vez más. ¿Qué onda? Hola otra vez. ¿Qué pasó Hugo? Oye, ayer vino Diego. ¿Qué onda? ¿Por qué? Pues es que ayer yo estuve un poco ocupado porque tuve otras situaciones y estuve que estar en mi casa. Bueno, pero bueno, pues lo bueno es que estás aquí en el canal y por cierto, próximo 19 de agosto, lo esperamos en CU, vamos a ir a la primera Feria Internacional de Peces aquí en la Ciudad de México. Así que en unas, pues prácticamente queda un mes, ¿no? Ya es un mes prácticamente para vernos. Bueno, pues ya nos vamos a ver. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, cada quien tiene una red, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar a los peces y los vamos a pasar para acá, ¿sale? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a pasar los peces para acá, cada quien con una red vas a sacar a los peces y ya prácticamente lo que vamos a hacer es pasar a los peces al acuario que ya está para allá, ¿sale? Entonces vamos ahorita a poner aquí la cámara para que ustedes nos ven como lo hacemos, ¿sale? ¡Sale? ¡Sale! 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 Y bueno, Bueno fishers, pues ya pasamos a todos los peces, Hugo y yo, y este es el resultado, así está quedando ahorita el acuario, cristalina el agua como siempre, por supuesto ahorita pues están juntos todos los peces, están los escalares por ahí junto con los goldfish, pero bueno intentamos que estén lo más cómodos que se pueda, porque prácticamente ya va a estar listo este acuario en unos momentos más para ya pasar a los peces. Así que bueno fishers, pues espero les haya gustado esta información de cómo nos cambiamos de casa para que también ustedes lo tengan en cuenta, espero que les sirva y que por supuesto les sigan dando mucho amor a esos peces tan bonitos que tienen en su casa. ¿Sale? Incluso acuarios de agua de mar o marinos que nos digas algunos consejos que tú has hecho para poderte cambiar de casa. Quiero decirte que a partir de ahora, bueno pues este será el set, espero seguir haciendo videos de calidad y que por sobre todo sigamos en contacto para que, bueno pues el canal de Chad Fisher siga para arriba. Nos estamos viendo en el siguiente video fishers y bueno, esto será todo en esta ocasión, nos estamos viendo. Y bueno fishers, hasta aquí este video, espero les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y sí, ya le dimo. ¡Gracias!